¿Qué es lo que se hace? Y de hacer esta movilización después de más de 3 meses de haber venido todos los días a las 9 de la mañana, una hora y nunca se ha recibido. Los gremios tenemos quizás esta herramienta que es la última para usar, pero la verdad que fuimos ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, tampoco fuimos escuchados. Y bueno, nos convocamos y vemos la participación, ¿no? Tantos años de lucha, tantos años de crear nuestra carrera y tratar de actualizarla en estos tiempos, que venga una persona como la defensora del pueblo y los violentos directamente, indiscriminadamente y arbitrando muchas cuestiones. No creemos que sea lo justo. El martes próximo a las 4 de la tarde tendríamos la segunda reunión como para ver a ver qué avance hay, como para ya ver si hay garantías de solucionar esto o no. No, y bueno, nosotros acabamos de aprobar en esta asamblea, nosotros estamos en estado de asamblea permanente con movilización los jueves, se acaba de aprobar por unanimidad que el jueves próximo vamos a movilizar y contar a ver cuál fue el resultado de la próxima reunión. Ojalá sea de entendimiento común, ojalá que reine el sentido común, ojalá que reine la disposición de la señora defensora del pueblo en entender que la carrera no se toca, que los derechos no se tocan y poder levantar la medida de fuerza. Esperemos, como decía anteriormente, que sea la última la vez, pues, próximo y si no, bueno, en estado de asamblea se determinará a ver cuáles serán los pasos a seguir. Bien, recordemos entonces por último que el reclamo puntual también, más allá por supuesto de la parte salarial, aquí afuera de la Defensoría del Pueblo, es por trabajadores que no están siendo reconocidos como corresponde, ¿no? No están siendo reconocidos su carrera, no están siendo reconocidos sus categorías que nos corresponden a nuestra carrera laboral, que los tiene que encuadrar en ciertos lugares, que estas categorías repercuten en el salario. Nosotros no estamos negociando un salario con ella, pero sí, no se está reconociendo una carrera que eventualmente aumenta el salario. No está reconociendo ítem de permanencia en la categoría de personas que hace más de cuatro años que no es recategorizada, y ese ítem es remunerativo, y es un derecho que se peleó en una instancia remunerativa.